Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal. Me presento con ustedes, mi nombre es Margot Rimán, ya la mayoría me conoce, pero por si tú eres nueva y vienes por primera vez a este canal, pues te lo agradezco mucho. Te agradecería también que te suscribieras, me dejaras tu like y me comentarás aquí abajito que eres nueva en la familia. Y pues chicos, como ustedes ya hayan visto, me quiero ir derecho porque no sé qué tanto vaya a durar este video. Hoy les traemos un pequeño unboxing de cositas que nos estuvieron llegando. Vamos a ver qué es lo que nos trajo el correo. Me la regaló mi esposo, muchas gracias Mariano. Es una colección que yo ya había querido, la había visto desde hace alrededor de un mes en la compañía de I Love Revolution. Viene así chicas, viene bien empaquetada, llega rapidísimo. Yo lo pedí en sábado y ya lo tenía aquí como para el miércoles. Viene muy bien protegido. Trae esta capa y aparte trae aquí otra capa todavía. Y por aquí por abajito, pues ustedes ya vieron que ya viene la cajita. Es mi primera colección, chicas, que traemos aquí a este canal y es una colección de I Love Revolution. Se llama The Tasty Christmas Humper Collections. Viene así en su caja. Muy, muy bonita la caja. Me gusta porque es como tipo baúl. Por los lados trae estas cositas que son como tipo edillas. De este lado dice I Love Revolution. Viene con este sellito que es para que no se abra la caja. Por aquí nos trae la información. Dice que esta es una colección exclusiva de maquillaje y productos para darnos un buen baño por ahí. Nos dice todo lo que contiene. No les quiero decir todavía, chicas, porque ahorita lo vamos a estar viendo. Por acá pues también nos trae la información de lo que viene adentro. Su código de barra y nos dice que está aprobado por PETA. Ok, son libres de crueldad animal. Son veganos. El empaque, pues ya la mayoría de los empaques, chicas, ya vienen que son amigables con el ambiente. Así es que vamos a quitarle el empaque. Ah, sin antes no recordarles que esta es una colaboración con el team de las princes. Entonces aquí les están apareciendo por de este ladito toda la información de ellas, chicas. Vayan y síganlas. Somos un grupo que nos estamos uniendo mes a mes para hacerles una colaboración. Esta va a ser una colección de Navidad para darle comienzo a las fiestas navideñas. Y pues vamos a abrirlo. Y este viene así. Es como tipo baúl. Trae aquí las asitas para que no se vaya para atrás. Nos dice que es de la colección I Love Revolution. La colección I Love Revolution trae pues sus papelitos para que vengan bien envueltos. Los trae aquí aparte todos así. Y ¡tarán! Pues lo primero que nos estamos encontrando por aquí es este que se llama Bat Cream. Es una crema para bañarte. Viene en un botecito como tipo si fuera leche. Es de 6.76 onzas o 200 mililitros. Y dice que es una crema para el baño de almendras. Y este es nuestro primer producto. Vamos a seguir con este que es un señor Gingerbread. Es una como para echarla en la tina cuando tú te bañas. Lo pones ahí para que se deshaga. Pues yo no lo utilizo. No me doy baños de tina. Pero pues ahí lo estaremos dejando como un bello recuerdo. Nos trae una esponjita. Vamos a estarla probando ya después porque ahorita pues ya me hice el maquillaje. Pero la esponja viene de esta forma. Nuestro siguiente producto es un Cranberry Setting Spray. Que dice que al abrirlo dura 12 meses. Este trae unos 69 onzas que son 50 mililitros. Y pues vamos de lleno con las paletas. Lo primero que nos encontramos aquí. Esta paletita es de iluminadores. Trae esto que es su protector para que la paletita no se abra. Y nos dice que es una paleta de iluminadores. Dura 12 meses después de abierta. Trae de contenido 5 gramos que son 0.17 onzas. Y la paletita viene por dentro así. Miren que belleza. Aquí les está apareciendo los swatches del producto. Y trae ahí su tarrito muy muy bonito. Muy fancy. Y abajo nos vienen los amores más hermosos que puede haber en la vida. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Voy a quitarle esto que también es para protegerlas. Y aquí están las dos nenas chicas que nos estuvieron llegando junto con esos labiales. Uno que es un Crumbberry Lip Gloss. Así está. Miren qué belleza. Viene muy bonito ahí con esos berries puestos en lo que es la tapa. El contenedor es transparente. Este nos dice que nos dura 12 meses. Contiene 0.11 onzas que son 3 mililitros. Nos trae también la información de la compañía. Viene muy fancy. Trae la misma temática que trae la paletita de iluminadores. También nos vamos a ir por este. Que es miren qué fancy y qué hermoso viene este labial. Que trae 3.5 gramos. También nos dura alrededor de 12 meses. Trae ese gingerbread por ahí. Las estrellitas, las galletitas que se hacen pues en Navidad. Sus copos de nieve. Vamos a continuar con estas dos. Son dos paletas las que nos trae la colección. Comenzamos con esta paleta que esta es la Pumpkin Pie. Esta contiene 18 colores. Trae una duración de 12 meses. 22 gramos contiene pigmentos prensados. Y nos dice claramente por atrás que los pigmentos prensados no deben de ir en los ojos o cerca de los ojos. Porque son un poquito grandes. Traen unos colores claramente otoñales. Eso que ni qué. Lo que viene enfrente de la paletita lo trae como en relieve. Yo ahorita estoy tratando de tenerlas todas. Y por eso dije no, estas tienen que ser mías. No me voy a quedar sin ellas. Y ahora pues vamos por la última. Por la última y no menos hermosa. Y es esta. Esta la Gingerbread Palette. Esta es la cosa más hermosa que he visto. Por atrás también trae la misma información. Nos dicen cuántas sombras son. Que trae pigmentos prensados. No se pueden aplicar en los ojos. La duración de 12 meses. La información de la compañía. Y pues esta viene en tonalidades celestes. Por fuera nos trae esa galletita. Que predomina pues en las navidades. Miren aquí están los 18 colores. De los cuales nos dice que el número 4 y 5 son pigmentos prensados. Y aquí están viendo los swatches. Al igual que de todos los demás productos. Están hermosísimos. Me llama mucho la atención. Ese blanco que viene ahí. Que espero que nos esté dando. Esa tonalidad hermosa que muchas veces buscamos. Al igual los tonitos dorados. Ese cookie cut. Que es pues un rojizo. Muy bonito. Tonalidades borgoñas. Y pues vamos a estar utilizando esta paredita de gingerbread. A ver que tal nos está funcionando. Hasta ahorita chicas. Pues no traigo nada en mente de lo que podemos hacer. Pero por lo pronto vamos a empezar. Recuerden que aquí no somos maquillistas profesionales. Simplemente somos amantes del maquillaje. Me voy a aplicar una prebase. Que de antemano todas sabemos que se necesita. Para que se adhieran mucho mejor las sombras. Puedes utilizar una prebase. O puedes utilizar un corrector. Como mejor a ti te guste. Y como la paleta no trae ningún color cremita. Como para sellar. Pues voy a agarrar otro. Otra paleta. Que contenga esa tonalidad crema. Nada más para estar sellando mi corrector. Y bueno pues vamos a comenzar con este colorcito. Que está aquí. Que es un colorcito cafecito. Su nombre es spicy. Este lo voy a estar tomando con una brochita cerrada. Nos sirven para depositar. Vamos a empezar a aplicarlo. Me voy a hacer. No sé. Simplemente voy a aplicar y a difuminar. Para ver que es lo que. Que es lo que nos va a salir. Y bueno chicas. Quiero que miren ustedes. La tonalidad tan hermosa. Que nos estuvo dando ese color spicy. Está muy muy bonito. Simplemente lo estuve aplicando. No estuve haciendo nada de difuminado. Y ahora voy a estar tomando una brochita. Un poquito más abierta. Voy a estar tomando este colorcito. Que se llama Sweet Honey. Y ese lo voy a utilizar. Para ir difuminando por la orilla. Ese color que nos acabamos de aplicar. Y voy a hacer una difuminada. Muy 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 delgadita. Vamos a ir difuminando despacio. Vamos a ir barriendo ese color hacia afuera. A veces cuando yo explico. Ni yo misma me entiendo lo que estoy diciendo. No son muy buenas chicas. Para explicar. Pero ustedes me entienden. Y si no me entienden. Déjenmelo dicho aquí en los comentarios. Y con gusto les ayudo. En lo que pueda. Porque pues si no me entiendo. Yo lo que digo. Imagínense. Las tonalidades están hermosas. Esas dos han trabajado. Muy muy bonito. Me encantó. Creo que ahora me voy a ir por el Crispy. Que es este que está aquí. Para irlo aplicando. Enseguidita. De esa tonalidad que aplicamos. Para ir haciendo un degradado. Súper súper sencillito. Tiene muy buena pigmentación. Y de ahí me voy a ir con este. Que es el Orange Seas. Me lo voy a estar llevando. Enseguidita. De este color Crispy. Que aplicamos ahorita. Y lo adentramos un poquito. Para que se vaya haciendo la transición. Me gustaría tal vez darle. Ponerle en medio esta tonalidad. Que se llama Royal Iconic. No quiero aquí en medio. Wow. Y por abajo me voy a arriesgar con este. Que es el tono Roll Out. Es un café oscuro. Con este. Se puede darle un poquito más de intensidad. Aquí en la orilla del ojo. Te va a quedar hermoso. Y lo voy a difuminar con este. Que es el Spicy. Y lo voy a aplicar un poquito. De esta tonalidad. Que se llama Shift. Sive. Algo así. Ya no sé ni cómo se llaman. Y eso es para utilizar. La mayoría de las sombras. Aunque si se ve bonito. Y me voy a arriesgar. A poner en el tono de luz. Este color que viene aquí. Que es como menta. Se llama Sticky Tall. Wow. ¿Por qué no? Si viene ahí. Es porque se utiliza con esos colores. Pues yo no sé si será bien. Pero a mí sí me gustó. Se mezcló muy bonito. Ese colorcito. Es un colorcito como menta. Pero al mezclarlo con los colores dorados. Agarró otra tonalidad. Me gustó esa tonalidad. Que agarró muy muy bonita. Miren qué hermoso quedó. Ya así los ojos. Chicas pensaba ponerme unas pestañas. Pero digo yo como que para qué. Mejor me puse unos pompones. De aretes. Digo yo. Si aquí va celeste. Que no vaya celeste. Y aparte pues si ustedes lo miran bien. Trae ese mismo colorcito. Que nos estuvimos poniendo aquí. Como un verdecito más o menos. Y es que chicas. Pónganse lo que quieran. Ya después de lo que hemos pasado. En este año. Hagan lo que les den en gana. Porque no sabemos. En realidad nadie nos dice. Que si vamos a pasar al siguiente año. Miren por aquí tengo. Este bronceador. De la línea. También. De I Love Revolution. Este lo compré el año pasado. Aquí trae la fecha. Cuando lo compré en diciembre 20. Fue que lo abrí. Ese era el color moca. Así está. Miren que belleza. De colorcito. Ya antes ya lo había utilizado. Y me gusta. Y ahora voy a estar utilizando. La paleta. Que nos estuvo llegando. De iluminadores. Viene igual con su acetato. La mayoría los trae de protección. Y voy a estar utilizando este. Que está aquí. Para aplicarlo. A ver que tal. Nos luce. Se ve bonito. Había faltado algo importante. Y era el rubor. Ya me lo apliqué. Y de Rimmel. Tampoco les dije. Que me apliqué este. Que también es de la misma marca. De la misma colección. De I Love Revolution. El castillabo caro. Me lo apliqué como Rimmel. No esperé nada bueno. Porque a mí no me levantan las pestañas. Nada. Vamos a estar aplicando. Esta belleza de labial. Que ustedes ya estuvieron viendo. Su. Su. Ahí está el labial. Y voy a aplicar el lip gloss. Y por último. Pues vamos a sellar. Con este. Que es el Serene Spray. Que trae aquí. Miren que cosa tan más hermosa. Está muy bonita. Bueno. Conclusiones. Vamos a hablar de esta colección. La paleta. Ustedes vieron. Que estuvo trabajando. Fenomenal. Esas tonalidades. Que nos estuvo dando. Esta paleta. Estuvieron perfectas. Me encantaron. Los mate. Trabajaron muy bien. Los colores metálicos. También. Ustedes lo vieron. No tienen caída. Como yo les digo. La marca de Revolution. Yo ya tengo. Pues alrededor de dos años. De conocerla. De estarla utilizando. Tengo otras. Que eran de la colección. Reloader. No sé si recuerden. Esa colección. Pero de repente. Pues empecé a ver a esta. Me encantaron. No tanto por la. Fórmula de las sombras. Porque ni siquiera. Las había probado. Sino por el empaque. Que traen. Esta. No recuerdo. Si sea. Yo pienso. Que la mejor. La número 11. Que tengo en mi colección. Ya. De este formato. Muy pronto. Les haré. Un. Este videito. Con las paletas. Que tengo. De la marca. No les puedo decir. Nada más. Más que cosas buenas. De lo que es la calidad. De las paletas. Yo se las. Súper. Recomiendo. Ahora. Les voy a estar hablando. De lo que fueron. Los iluminadores. La iluminación. Que nos estuvo dando. Con ese tonito. Un colorcito bronce. Muy bonito. El acabado. No fue. Tan intenso. Pero es lo normal. Como a mí me gusta. La paletita. Que les puedo decir. Con ese jelly. Ahí arriba. Pues se ve hermosa. Lo mismo. Lo traía en relieve. Me encantaron. Esos colores. Este colorcito. Yo no lo utilizaría. De iluminador. Tal vez. A lo mejor. Un top. Que pudiera utilizar. Como para un. Un rubor. Aplicarlo un poquito. O como sombra. También. Puede que sí. En sí. Pues este color. Para mí. Para iluminar. No me gusta. Pero se puede utilizar. Para otras cosas. O también. Esta. Recomendadísima. Ahora nos vamos. Con el labial. El empaque. Está hermoso. Eso que ni qué. O sea. Yo estaba emocionadísima. Con el labial. El color. Ni se diga. Es un color rosa. Palo. Como. En tonalidad. Mate. Muy. Muy hermoso. Pero yo lo sentí. Como que muy duro. Al aplicarlo. Sentí. Como que. No me estuviera aplicando nada. Como si fuera. Una. Una piedrita. Con color. O algo así. Se me hizo muy. Muy duro. Este. No sé. Es raro. Es raro. Yo en realidad. Nunca. Esta es la primera vez. Que yo utilizo. Un labial de esta marca. Porque yo no tengo labiales de esta marca. Entonces. Si está bonito. El color. Pero para mí. No me gustó. No me gustó. La forma de aplicación. Se me hizo muy dura. Como que cuando le pasé. Dije. Chihuahua. Y esto qué. No. No le encontré. La verdad. No. Lo voy a seguir utilizando. Porque cuando lo abrí. Dije. Oh my goodness. Mira qué color tan hermoso. El color es hermoso. Pero a mí no. No me gustó. El brillito chicas. Pues. Se siente muy rico. No se siente. Tan pegajoso. Yo odio. Los brillos. Se los juro. Yo casi brillos. Ustedes han visto. Que yo brillos. No utilizo. Yo creo que este sería. Como el segundo video. A lo mejor. A lo mejor. El segundo video. En el cual yo utilizo. Algún brillito. No sé si tengo un video. Utilizando brillos. Porque la verdad. No me gusta. Pero. Este me encantó. Es bien. Es bien finito. Muy delgadito. Es muy llevable. Estas. Lapisitos. Estas esponjitas. Que traen para aplicarse. Yo no le atino. Tengo pulso maraquero. Yo no le atino. Para que estas cosas. Me queden bien. Pero. Se difuminó. Muy bonito. Muy sutil. Se combinó. Perfectamente. Con la tonalidad. De labial. Le dio ese plus. Que se necesitaba. Entonces. Definitivamente. Es un acierto. También. Me hincamos. Con el setting spray. Yo quiero que chequen. Este setting spray. Porque yo lo veía. Y decía yo. Pues. ¿Qué trae? ¿Y qué es lo que trae? ¿Y qué es lo que trae? Miren chicas. Trae. Este. Trae como que brillito. Adentro. Ahí se alcanza a ver. Estas cositas. Que trae aquí. Lo agité. Bien. Y. Y se ve. Como que. Como que trae brillito. Pero al momento de aplicarse. No se nota. Para nada. Es nada mejor. Hace la mejor. Nada más. La consistencia. Este. La forma en que ellos lo hicieron. No sé. Voy a investigar un poquito más. Eh. Mmm. Está bien. Tuvo buena absorción. Lo que no me gustó. Es como que el rocío. Que avienta. Es. Lo avienta. Como que muy. Miren. Miren. Uy. Ven. Está como que muy fuerte. Yo creo que necesito aplicármelo. Así. Para que me llegue el rocío. Porque yo me lo estoy aplicando aquí. Muy cerquitas. Y si se sintió. Fuertecito. Se sintió fuerte. El atomizador. Pero. De ahí en más. Pues. Me gustó. Todo. Lo que estuve. Utilizando. Me emocionó. Me encantó. Nomás. Ese. Ese delineador de gato. Que más de gato. Fue. Yo creo que. Como la que. La cola de la Oreo. Más gruesa. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está el maquillaje. Chicas. Espero que les haya gustado mucho. Les agradezco bastante. Que hayan estado aquí conmigo. No se olviden. No se olviden. Vayan y busquen a las princesas. A nosotros somos diversas. No sabemos qué es lo que va a traer la otra. Aquí las sigo esperando los martes y viernes. Tengo mucho, mucho producto por traerles. Por mostrarles. Espero que. Pues sean un poquito pacientes. Y que me sigan apoyando. Espero que me dejen. Aunque sea el like. Chicas. Se los agradecería bastante. También un comentario. Si gustan dejármelo. Aquí aceptamos todo tipo de comentarios. Este. Siempre y cuando sean constructivos. Porque eso a mí me ayuda mucho. También el que compartan el video. Me ayuda bastante. Para que otras personas. Vengan. Pues aquí. Al canal. Y pues que nos estén apoyando. Y bueno chicas. Pues ya no les hago más largo este video. Les agradezco bastante. Que hayan estado aquí conmigo. Se me cuidan muchísimo. Bye.